Muchos de los habitantes visitados comenzaron el nuevo esquema de vacunación 2022 contra el virus. Entre ellos están Marlon Rodríguez y Melania Robleto. Muy bueno porque esto es para la salud de todos nosotros, los adultos mayores y los niños también. Muchas gracias. Me ha protegido con las vacunas y seguir adelante. ¿Qué es lo único que va a estar vacunando? Y ahí me contrarrestaré el COVID. Sí. Pero me imagino que también mantiene sus medidas. Sí, le mandé el uso de mascarilla y todo. Además de vacunar, el personal de salud también orienta a la población sobre la necesidad de continuar con las medidas de prevención contra la pandemia. Le recomiendo a todo el pueblo de Nicaragua, a todos mis hermanos que se vacunen, que nada tienen que pagar. Todo es gratis y hasta su casa, ¿qué más quieren? En ningún país del mundo existe eso, solo es Nicaragua. ¿Cómo usted ha sentido con todas estas vacunas que le han aplicado? Oh, excelente, saludable, no me hagan ninguna enfermedad, ni calentura, ni tengo. Es importante vacunarse porque recuerde que hay nuevas cepas de virus, ¿verdad? El virus viene haciendo cambios y es importante estar inmunizado, no solamente para el COVID, todas las enfermedades que nosotros contamos con las vacunas acá, nuestra vacuna contra el COVID. Nosotros, gracias a Dios, gracias a nuestro buen gobierno, vamos a mantenerla, la verdad, ya todos los años. Es otra vacuna que forma parte de nuestro esquema de vacunación año con año. Añadió que continuarán completando el primer esquema de vacunación y recordó que la vacuna contiene anticuerpos para fortalecer el sistema inmunológico contra el COVID-19 y sus variantes. Celia Méndez Romero, TV Noticias. ¡Gracias!